¿Ves que si el boleto o el costo de boleto de tren y colectivo son los que marca a Sergio Massa y el Ministro de Transporte? Daniel. Nosotros hoy, volviendo al tema este, presentamos una denuncia justamente ante el juzgado electoral de Servini y Curía justamente por la violación de esta normativa, así que va a intervenir, porque Massa incluso dijo que habían sido los sindicatos y quedó claro que lo que tiene la responsabilidad de publicar esto en las pantallas de las situaciones es la administración ferroviaria del Estado, digamos, y respecto al tema del precio, creo que no, el cálculo que nosotros hicimos que no es ese, más allá de que... ¿De cuánto sería el cálculo, el boleto? No lo sé exactamente, sé que es menos. De todas maneras, igual me parece que está bien que se explicite, hubiera estado bueno que lo hubiera hecho antes el gobierno, no explicitándolo con respecto a lo que nosotros pensamos, pero sí explicitando qué implicar y... A ver, mi ley tiene un planteo que es, el Estado es una organización criminal violenta, lo dijo así en el Congreso de la Nación en el último discurso que dijo, por lo tanto él piensa que el Estado no tiene que intervenir en nada, la no intervención del Estado en nada implica, por ejemplo, que no haya una tarifa social para que la gente pueda pagar un pasaje objetivo y viajar, eso me parece que nosotros no estamos de acuerdo con ese planteo, si creemos que tenemos que tener un equilibrio fiscal y reducir el gasto, porque claramente hoy es el gran problema de la inflación en la Argentina. Perfecto, quiero ver un mensajito más, puede ser, Belu, antes de volver a la calle. Acá nos escriben de Misiones, Miro Crónica, estamos todos locos si gana mi ley, vamos, Massa tiene que ganar, mensajes de todo tipo y color. Perfecto. Y del otro lado te dirían, están todos locos si gana Sergio Massa o Patricia Bullring, ¿no? Una palabra que se repite, a la hora de atacar a Javier Milley, todos utilizan la palabra loco. Vuelvo a la calle, dale, está... ¿Facu Muñoz? ¿Facu Muñoz? Dale, Facu, te escuchamos, dale. Sí, seguimos. Chicas, chicas, ¿quieren votar? Estamos en vivo, vengan, por favor, anímense. Gracias, no. Cuéntenme a quién van a votar. Yo te voto, dale, yo te voto. Dale, vení, pará, decime a mí. No, perdón. Decime a quién vas a votar este domingo. ¿Quién crees que va a ganar este domingo? A Bullrich. A Bullrich. ¿Primera vuelta o igual Balotage? No, Balotage. Balotage, sí. Balotage con quién? Con Milley. Con Milley, sí. Con Milley. ¿Y quién gana? Entre Balotage de Bullrich y Milley, ¿quién gana? Yo quisiera que gané Bullrich. Ahí está, bueno, muchas gracias. Ahí está. Bueno, perfecto, otra de las personas. ¿Qué tal? A ver, por acá. A ver, una más. ¿Quisieras votar en el pro de Crónica? ¿Te gustaría? ¿Para qué? Para ver las elecciones. Muy bien. Decime, ¿quién crees que va a ganar este domingo? Convencido. ¿Quién va a ganar? ¿Quién sale primero? ¿O quién gana? No, si sale primero o si sale en Balotage. Sale Balotage. Balotage. ¿Quién contra quién? Para mí, Milley Bullrich. Mirá. Milley. Afuera más. Milley. Punto para la hipótesis. Balotage con Bullrich. Afuera más. Afuera más. Ahí está. Bien, bueno. Bien, Facu, ya regresamos, dale. Ya regresamos contigo, Facu. La gente vota en vivo, ¿eh? Allí en Avenida Corrientes y Uruguay, si se quieren acercar, para acompañar lo que es una elección al estilo Crónica. Velu, dos mensajitos más, dale. Habla a la calle y habla el WhatsApp. Acá nos dicen, mirá, la reflexión que hacen. Los argentinos tenemos que pensar en que la gente de Juntos por el Cambio, al igual que los kirchneristas, ya tuvieron su oportunidad y no la supieron aprovechar. Hay que darle chances a la gente de la libertad de avanza y creer en una Argentina distinta. El domingo, bueno, 22, Milley en primera vuelta. Le pregunto a Daniel Lipovetsky. Daniel, ¿por qué Patricia Bullrich debería ser la presidenta de los argentinos? Bueno, por lo que un poco lo decía hoy, ¿no? Realmente los argentinos hoy quieren un cambio, la situación económica es un desastre. La verdad que ahí yo lo escuchaba más a decir que él entiende a los empresarios, a las pymes, ¿no? Los entiende porque claramente hoy es el Ministro de Economía y la gente hoy no vende porque la inflación es terrible, no hay consumo, el sueldo se te va como arena de la mano. Y por lo tanto hoy la gente quiere cambiar, está cansada de esto, la inflación impide hacer cualquier cosa, ¿no? Desde un acceso a tener un crédito para una vivienda, hasta consumo, para lo que sea. Entonces, me parece que en ese marco del cambio, el cambio posible es el que expresa Patricia Burrich, y punto por el cambio, porque lógicamente venimos con una preparación previa, fuimos generalmente quienes hicimos oposición al que vivimos durante todo este tiempo. Tenemos gobernadores, tenemos intendentes, tenemos por primera vez mayorías en el Congreso que nos permitirían votar los proyectos para poder, las leyes, para poder hacer esos cambios. Porque claramente vos podés decir, yo quiero cambiar algo, pero si después la ley no se aprueba, ese cambio no se va a producir. Ahora me vas a analizar lo que dijo Patricia Burrich en un minutito nada más, porque ella incluso hasta criticó a Mauricio Macri con respecto a los errores del gobierno de Mauricio Macri. La pregunta es, para que me la analizas en un minutito, si aprendieron de los errores ustedes juntos por el cambio, ¿aprendieron de los errores cuando fueron gobierno? Ya me la respondés, dame dos mensajitos, por favor. Vamos con otro mensaje, si llega a ganar mi ley, este país va a ser un desastre. No tiene dos dedos de frente, este libertario. Sinceramente espero que la gente tome conciencia, esto no es un juego. Si gana mi ley va a quedar mucha gente sin trabajo, esto ya lo vivimos en los 90. Bueno, cuando hablamos de cambio entonces, Daniel, si querés primero responderle la pregunta de Dani, pero, del otro Dani, pero yo te pregunto, el cambio está instalado. Ahora, ¿los más jóvenes optan por mi ley y los más grandes optan por Patricia a la hora de este cambio? Voy primero a eso. A ver, la realidad es que los jóvenes que buscan el cambio piensan, dicen, bueno, ya explotó todo, que huele todo por los aires. Eso es lo que te dicen la mayoría cuando uno habla con los jóvenes, te dicen eso y por eso votan a mi ley. Y la verdad que ahí los más grandes sabemos que esto es un desastre, pero que huele todo por los aires es lo que pasó en el 2001, 2002, que ahí recordaban en un mensaje, donde hubo récord de quiebras, 25% de desempleo y la gente hacía truco en las plazas. Entonces, a los jóvenes hay que explicarles que estamos muy mal, pero se puede estar peor todavía. Por lo tanto, hay que pensar que los cambios se pueden hacer de otra manera, no que huele todo por los aires. Es lo que nosotros planteamos. Por eso la solución, por ejemplo, a la inflación no es la dolarización. Y era un sistema bimonetario como plantea Melconian y todo el equipo. Bien, te puedo dejar picando la respuesta para Daniel, porque tengo que volver a la calle, ahora a Constitución, porque está Mati Rezano con la gente.